Hola que tal, bienvenido a TheRetectTV, ya viste el título del video, tu equipo seguro se va a actualizar en estos días no a una versión de MIUI 13 a lo mejor o no a Android 12, pero se va a actualizar, te voy a explicar por qué y por qué deberías de recibir esta actualización y esperarla tal vez con un poquito más de ansias de lo que estás esperando MIUI 13 y Android 12, así que quédate y comenzamos Estamos aquí en el Telegram de MIUI y vemos por ejemplo esta imagen de esta actualización que si quieres ver todas las actualizaciones que llegan el día de hoy, una oleada de actualizaciones bastante grande pues te invito a que veas servido más tarde porque ahí hablaremos de las que están llegando varios equipos reciben MIUI 13 Global Estable, entonces quédate a eso más tarde aquí en el canal vemos esta actualización, esta captura del MI 11 Lite para la región de la India es MIUI 12.5.4, obviamente no es una actualización muy nueva en cuanto al sistema pero puede que sea igual de importante que las otras no he hecho ningún video en el canal hablando sobre estas actualizaciones, este tipo de actualizaciones y vemos aquí que dice que la actualización es sistema actualizado el parche de seguridad de Android a enero en 2022 mejoró la seguridad del sistema, junto con esta actualización también podemos encontrar las actualizaciones que dicen lo siguiente, vamos a bajar un poco para que la encontremos porque estas no siempre están a la mano, este tipo de actualizaciones por ejemplo para el POCO F3 Global Estable que es MIUI 12.5.6.0.RKHMIXM vemos que dice lo siguiente, optimizado el performance del sistema, el rendimiento del sistema y mejoró la seguridad del sistema y la estabilidad esto junto con la actualización anterior que vimos del parche de seguridad de enero del 2022 son actualizaciones bastante importantes te voy a explicar por qué de una manera muy recibida en este video para que no la rechaces y para que estés atento también a cuando se están actualizando los dispositivos a estas versiones empecemos con esta, la más reciente que acabamos de ver en cuanto al performance del sistema y mejorar la seguridad del sistema esto por lo regular es una actualización que lanza Xiaomi cuando algún equipo empieza a presentar muchos bugs o algunos bugs en las regiones es decir, recuerdan hace ya algo de tiempo cuando recién salió el POCO F3 y se presentó muchísimo el detalle del sensor de proximidad en estos dispositivos pues durante esos meses se vieron varias de estas actualizaciones incrementales que mejoraban la estabilidad del sistema, el rendimiento del sistema esto que es, esto es una manera que tiene Xiaomi de lanzarte un software nuevo mandarlo, si de cierta manera incompleto e írtelo construyendo y arreglando en el camino cosa que no está correcto para nada ya hablaremos de eso en otro video tres cosas que no me gustan para nada en 2022 que está haciendo Xiaomi eso de nuevo lo veremos más tarde entonces estas actualizaciones básicamente son como agregarle o arreglar problemas que fueron surgiendo en el camino o que sabían que iban a surgir pero que por lanzar la actualización rápido por apurarse con el dispositivo por tener muchos dispositivos no lo arreglaron antes de mandarlo al público esas son estas actualizaciones de ajustar el performance o sea el rendimiento, de mejorar la estabilidad del sistema es básicamente eso si de nuevo se presenta algún bug seguido no sé, el sensor de proximidad que se le baje el volumen solito al dispositivo lo que va a hacer Xiaomi es que va a empezar a mandar estas actualizaciones incrementales les digo yo, actualizaciones muy ligeras de 200, 300 MB, 500 MB que vienen con algún arreglo o con algún parche para arreglar esos problemas que han ido surgiendo y también darle un poquito de mantenimiento al equipo para mantenerlo veloz y que no sientas que tienes un equipo de hace 5 años cuando eres en realidad un equipo de hace un año esas son estas actualizaciones y son bastante importantes porque son una de las maneras más rápidas en que se arreglan los problemas con el software del equipo fuera de uno mismo hacer un recetado de fábrica borrar cosas y reiniciar el dispositivo para ver si así funciona mejor estas son las actualizaciones que te manda el fabricante para que el sistema funcione mejor lo dice en el nombre que no están sin sus fallas hay veces en que llegan a y si, como les decía no están sin sus defectos sin detalles, sin errores hay veces que estas actualizaciones pueden llegar a introducir bugs resolviendo unos y introduciendo otros entonces no es como que una garantía que van a ser 100% perfectas pero si son importantes para tener esa pues, soporte que a lo mejor muchos buscamos de un fabricante móvil pasando al siguiente tipo de actualizaciones a las de parche de seguridad que vemos ahorita esa es la que te va a llegar muy probablemente en estos días a tu dispositivo si tu equipo tiene cuando mucho dos años de haberse fabricado y que se lanzó al mercado este parche de seguridad de enero de 2022 te va a estar llegando en el transcurso de esta semana, semana y media a lo mejor ahora estas también son bastante importantes al igual que las anteriores son también actualizaciones bastante pequeñas a veces máximo 500 megabytes lo regular que he visto yo son 300 y son actualizaciones que hacen justo eso el parche de seguridad es algo que se da se solía dar al menos cada mes y es actualizar por cierta manera imagínatelo así el sistema inmune de tu móvil en cuanto a amenazas a vulnerabilidades en los sistemas para que esté siempre lo más seguro que se pueda aunque como podemos ver aquí ahorita el parche de seguridad de enero pues está un poco atrasado dado que vamos a finales del mes de febrero esto porque porque pues en lo que se tarda en desarrollar el sistema en lo que se tarda en hacer un parche pues funcional y mandarse a tu equipo pues ya pasa ese mes ahora porque digo que en tiempos pasados y de hecho lo ideal sería que llegaran cada mes como se supone que está planeado pues no Xiaomi por lo regular a los equipos les manda el parche de seguridad dependiendo su edad si tu equipo tiene unos meses de haber salido verás casi que cada mes se actualiza tu parche de seguridad sin ningún problema si no me equivoco es el primer año de vida de los equipos si estoy mal déjalo abajo en los comentarios y corrígeme pero si no me equivoco por el primer año recibes un parche cada mes y después de ahí se vuelven cada vez más pues atrasados por decirlo de esa manera en este caso para los equipos nuevos obviamente les estará llegando mes con mes para equipos de gamas anteriores de años anteriores perdón les llegará a lo mejor cada bimestre cada trimestre o cada cuatrimestre así que se van alejando cada vez más las fechas de actualizaciones y no solo lo hace Xiaomi lo hacen todos los fabricantes se entiende a lo mejor sería muchísimo trabajo estar cada mes cada mes cada mes actualizando el parche de seguridad del equipo todos los equipos que tienen Samsung si no me equivoco después de dos años solo reciben uno cada seis meses el parche de seguridad entonces es algo que se comparten los fabricantes llega un punto en el que obviamente no pueden darle mantenimiento mes con mes en cuanto al parche de seguridad a los dispositivos por eso es que esta es tal vez más importante cuando te llegue esta actualización instálala y tenla pues actualizado en tu dispositivo lo más que se pueda al menos a la más nueva que te dé el fabricante porque al menos así vas a estar hasta lo más nuevo que te están dando esto no dejes que se te atrase uno o dos actualizaciones porque puedes tener un dispositivo vulnerable y los equipos hoy en día son un banco de información de los usuarios mientras más útiles se vuelven también se vuelve más peligroso dejarlos vulnerables a cualquier tipo de pues ataque de seguridad muchos tenemos información bancaria datos personales datos de familia cosas que en verdad no quieres que nadie nadie tenga es todo por este video espero te haya funcionado te haya explicado bien lo que son estas dos tipos de actualizaciones muy comunes en los equipos que vemos seguido y por qué deberías de recibirlas y hacer lo posible por estar al tanto de cuando estén saliendo estas tandas de actualizaciones de estas versiones porque son tal vez igual o más importantes que versiones de MIUI y si te gustó el video dale like compártelo con algún amigo suscríbete al canal con botón rojo queda por aquí abajo y activa las notificaciones con la campanita para que YouTube te avise cada que tenemos video nuevo en el canal hablando de este tipo de videos algún unboxing algún review ahorita yo creo le voy a hacer un video a este Umidigi porque voy más de un año con un celular de Umidigi y tengo una experiencia bastante pues buena de los equipos hay varios detalles que te quiero mencionar si quieres ver ese video si quieres estar atento de nuevo las notificaciones con la campanita y te veo muy pronto con más videos aquí en Dertec TV ¡Suscríbete al canal!